Sé que estás mirando, te vas acercando Y esa química que se produce nos está tentando Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Que no vamos a olvidar con el agente Caliente, caliente Se siente, se siente, Víctor Caliente, caliente Se siente, arriba las palmitas Eso, vamos Dice así Escúchame, escúchame Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Escúchame, escúchame Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Arriba las palmitas Eso, vamos, arriba, arriba Dice así Sigue transpirando, te vas acercando Y esa química que se produce nos está tentando Poco a poco, lentamente Se conoce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Que nos vamos a olvidar con el agente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente Y las palmas arriba, 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 arriba Eso, vamos No Sigue Sigue ¡Gracias!